El verano está en pleno furor y lo que menos queremos esta temporada de playa y piscina es tener estrías. La doctora Maribel Pedrozo, la alquimista de la belleza, comparte tips para lucir radiantes en traje de baño y decirle adiós a estas marcas en la piel. Casi nadie puede escapar de estas atrofias cutáneas en forma de líneas sinuosas de color rosado, ligeramente violeta, blanquecinas o nacaradas llamadas estrías, admite la dueña de Biobel Oriental Med Spa en Miami, quien tiene a famosas como Adamari López, Bárbara Bermudo y Maricha Rodríguez entre sus clientas. Las estrías son comunes después del embarazo o después que una persona pierde una cantidad considerable de peso. Cuando la piel se estira, se crean estas marcas. Las localizaciones más frecuentes son caderas, glúteos, piernas, vientre, muslos, brazos, espalda y senos. Podemos decir que son cicatrices del tejido, añade Pedrozo. Aunque son muy comunes, hay trucos que puedes usar para disimular las estrías o eliminarlas completamente. Exfolia la piel de tu cuerpo diariamente y así retiras la piel muerta para que la piel se regenere y las estrías se eliminen, aconseja la experta colombiana. Otro factor esencial es mantenernos hidratados tomando mucha agua e ingerir alimentos ricos en minerales y vitaminas E y C. Deben masejear las zonas donde tengan más estrías o donde suelen aparecer dos veces al día con cremas de estrías o anaceites esenciales naturales como el de oliva, almendra, caléndula, argan, o rosa mosqueta, entre otros, recomienda Pedrozo. Suscríbete a nuestro boletín también es beneficioso untar tretinoína en crema o retinol todas las noches. Existen varios tratamientos que puede recibir en centros médicos estéticos, spas médicos o oficinas dermatológicas. Eso sí, Pedrozo aconseja que consulte a un experto, láser, pilín, dermaroller, mesoterapia, PRP, microdermabración y radiofrecuencia son algunos de los tratamientos en el mercado. Pueden hacerse combinados para un mejor resultado ya que estimulan la producción de colágeno y elastina, siendo el láser uno de los tratamientos más efectivos y costosos, concluye. No dejes que las estrías te quiten el sueño y trázate un plan de acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!